En promedio son 15 boleros los que se encuentran laborando alrededor del mercado Ignacio Tamirano, mejor conocido como el mercado viejo. En entrevistas nos señalaron, ellos pagan una cuota mensual de 120 pesos, por lo que no se encuentran trabajando informalmente y de ser movidos por las autoridades, estas tendrían que reubicarlos, pues tienen la facultad de poder hacer valer sus derechos. Estamos pagando ahorita la cuota mensual, como debe ser, o si un inspector vino que dijo que no iban a levantar, pero que no iban a ubicar en una zona donde no estemos así estorbando, pues aquí nos estorbamos y el presidente no ha dicho nada de eso, y mientras él no diga nada de eso, él nos está apoyando en cuestión de que estemos aquí trabajando, no estamos haciendo maldad, no estamos robando nada, trabajando. Comentan la demanda de la boleada, les está resultando baja, y con las nuevas reformas la gente ya no acude con la misma frecuencia a ellos. Lo que nos hace cobrar al municipio son como de 115, 120 pesos mensuales, ya el municipio se encargaría de movernos a un lugar que sea adecuado para nosotros, porque somos como 15 boleros, no hay un lugar suficiente grande para acomodarnos. Mercado Nuevo está muy reducido el espacio, mayormente es para camiones, todo el estacionamiento que tiene y no hay donde estar nosotros. Los aseadores de zapatos sin duda son personajes tradicionales de nuestra ciudad, durante mucho tiempo han sido parte inherente de la vida cotidiana de la población. Con imágenes de Sergio Morales para su opinión, Erika Novello.